Hola, soy William. Actualmente trabajo y vivo en Nueva York. Trabajo para una empresa llamada ASAP, A-S-A-P-P. Y ahí construyemos herramientas de inteligencia artificial para grandes empresas de audita, telecomunicaciones, pero entre poco pasándonos más por otros verticales. Personalmente trabajo en el equipo de Machine Learning Engineering. Paso mis días trabajando en problemas de NLP, construyendo modelos en PyTorch y ojalá llevándolos a la producción después. Bueno, esta charla se llama una mini guía práctica para el Open Source Machine Learning Masters y muy simplemente cuenta con dos objetivos. El primero es qué es el Open Source Machine Learning Masters. Y el segundo es, en caso de que ese programa coincida bien con tu camino profesional y su pasión por construir modelos matemáticos en código, ¿cómo se lo pueden reproducir ustedes? Esta charla no es una charla técnica, sino una charla práctica. Normalmente me gusta empezar mis charlas por decirles que yo quiero que este sea una experiencia interactiva, que sea un intercambio de conocimiento y experiencia. Y por si acaso digo algo que no se entiende, por favor, de pararme para que le explique. Pero creo que las partes de comunicaciones van a originar más en mi parte de español, en mi parte de dominio de español. Bueno. Otra vez, yo trabajo como Machine Learning Engineer, aunque personalmente no estudié Machine Learning en la universidad. Y más allá de eso, no tengo ni un día de entrenamiento formal universitario en este campo. Y ya les explico cómo sucedió eso. Cuando yo entré en la universidad en el año 2007, el Machine Learning, el campo de Machine Learning, no se enseñaba. Y al entrar, a preguntar, o sea, siempre me apetecía como entender sistemas y seres humanos a través de los números y modelos matemáticos. Y al entrar y al buscar para una carrera así, me dijeron que tenía como unas opciones. La primera era estudiar las matemáticas, pero haciendo eso me dijeron que mis opciones iban a ser profesor o actuario, cosas que no me interesaban para nada. Así que decidí estudiar la ingeniería industrial, que para mí en ese momento era lo más cerca a entender seres humanos y sistemas a través de modelos matemáticos y números. Tras terminar mis estudios, me fui a viajar un rato, y después descubrí este campo de Data Science de Machine Learning. Y me enamoré de maniato. De hecho, estaba sentado frente a un colega en Google que me preguntó, Will, ¿a qué te gusta hacer? Y le dije, bueno, a mí me gustan las matemáticas. Y me dijo, pues, ¿sabes programar? Y le dije no. Y me dijo, bueno, ponte a estudiar esta noche. Y cosa que hice, de maniato, me enamoré por completo por este campo. Iba a ser un poquito exagerado, pero más o menos estaba sentado a la mesa de la cocina de la casa de mis papás por los siguientes tres meses, como dos horas por día, estudiando. Y en ese esfuerzo me di cuenta de inmediato de que el conocimiento en este campo se dispone de manera muy democrática. que todo lo que me tocaba aprender estaba mayormente en línea y mayormente gratis. Y en ese contexto, otra vez, estaba sentado en la mesa de la cocina de mis papás estudiando. Por suerte, finalmente, con solo tres meses de como background, pero también con un background en las matemáticas, me contrató a una empresa en Nueva York para una posición oficialmente que era de backend engineer. Y ahí seguía consumiendo, estudiando, todo el tiempo en cuenta que todo lo que me tocaba aprender estaba en línea, disponible y mayormente gratis. Me puse a trabajar más en proyectos de data science en esa posición de software engineer, de backend engineer. Y finalmente, como me pusieron más en una posición, un rol, desarrollando proyectos, modelos matemáticos para un cierto proyecto para esa empresa. Y todo el tiempo, como en el tiempo, antes de trabajo, después, los FINDES estaba estudiando, enamorado por completo por este campo. Y otra vez, con recursos como de muy alta calidad que estaba disponible a ser consumidos en línea. Después de esa posición, me contrató otra empresa que se llama Shopkeep para una posición como oficial real de data scientists. Y ahí estaba, o sea, finalmente trabajando con otros data scientists. Esto fue en el año 2014, creo, 2015, algo así. Y cuando entré en esa posición, en esa empresa, estaba aprendiendo bastante. Creo que cuando se empieza una nueva posición, la empresa está haciendo una inversión en ti. Así que te están entrenando y los primeros tres, seis meses, algo así, estás aprendiendo bastante. Pero en mi opinión, ese progreso como se acaba, se aplana, esa velocidad de aprendizaje. Creo que esa curva más o menos es media logarítmica, que al principio es muy como empinada y después se nivela un poco. Porque, bueno, para que la empresa pueda realizar su inversión en ti, que ha hecho al principio de tu vida. Pero yo quería aprender más. O sea, yo me llevaba a ese nivel con recursos gratis en línea. Pero sabía, perdón, yo quería ir consumiendo, aprendiendo, avanzando del lado técnico en este campo. Y aunque estaba trabajando full time en esta empresa y aprendiendo mucho, había todavía muchas cosas que me... Bueno, realmente nos pierde esto. Sí, en esa posición en que no se me pagaba aprender, yo quería más conocimiento técnico en este campo, en este campo, perdón, y yo supe dónde conseguirlo. Sí. I have to be better with this. Y así nacieron Open Source Machine Learning Masters. Y aquí vamos a definir el... Vamos a completar el primer objetivo de esta charla, que es definir lo que es el Open Source Machine Learning Masters. Bueno, no lo necesito tanto. El Open Source Machine Learning Masters es un currículo full time de libros matemáticos, de cursos abiertos masivos en línea, los MOOCs de proyectos personales que estaba publicando a mi blog, de bases de código que estaba publicando a mi GitHub. Efectivamente, renuncié a mi trabajo y me puse a estudiar full time. Y creo que quede muy claro de que este programa no era tan especial. Lo hice por las mismas razones por las cuales hubiera hecho un Masters formal. Pero decidí, pensé que lo podía hacer mejor yo solo. ¿Y por qué? Bueno, comparado a un Masters formal, debe decir que en mi país, por lo menos en Estados Unidos, un Masters formal me hubiera costado al menos $80,000 para un programa de dos años, que para mí era bastante. ¿Sí? También, en este programa, se te pide mucho tiempo en postular. Así que la visión, la institución, era que aunque estaba trabajando full time como Data Scientist, no tenía, no me alcanzaba todo el tiempo que se necesitaba para que aprendiera todo lo que quería aprender. Así que la intuición era el tiempo, el tiempo en esta conquista de conocimiento era el cuello de botella, el bottleneck. ¿Sí? Así que decidí optimizar por ello. Y en un Masters formal, aunque, bueno, además de ser muy costoso, se te pide mucho tiempo en postular. Así que con la intuición de que el tiempo era el recurso más valioso, hubiera gastado bastante solo en ganar el permiso de poder estudiar, de poder consumir conocimientos. Sí, señores. No, de hecho no. Porque todo el tiempo sabía la mejor manera para mí hacerlo, que era seguir haciendo lo que me estaba trayendo bastante éxito en el trabajo, lo que me llevó como al punto cero en este campo, que era estudiar yo solo. Yo ubicaba, yo entendía mi pasión, mi dedicación por este campo, y yo sabía que todos los recursos, el conocimiento que me faltaba, estaba, que ya estaba disponible gratis en línea. El tercer punto que se hubiera mostrado acá, es que por si ese programa no estaba evolucionándose con el tiempo, con el progreso del campo, ¿de qué sirve realmente? Porque para aquellos en esta sala que trabajan en este campo, saben lo rápido que se mueve, que en tres meses estamos por lo menos en nuevas herramientas, que algunos algoritmos que estaban, que eran muy populares, antes se han dejado de usar. Así que si ese programa no estaba evolucionándose con el tiempo, ¿de qué sirve? Si no está con todo lo que está pasando con las nuevas herramientas y conocimiento, ¿de qué me sirve? así que en vez de hacer eso, decidí hacerlo yo solo. Y hablando de, dice gastos, bueno, se gasta en vez de, en vez de 80 mil dólares para un programa de dos años, en el Open Source Machine Learning Masters, estaba gastando en libros, de que la mayoría era gratis, estaba gastando en cursos en línea, de que la mayoría eran gratis, y todavía con la intuición en cuenta de que el tiempo en todo este esfuerzo es el cuello de botella, el bottleneck, yo estaba pasándolo todo en aprender. No me tocaba pasar tiempo en aplicar, no me tocaba pasar tiempo en escoger a un profesor o una profesora, no me tocaba escoger a una universidad, instalarme en tal, o sea, tal, como casita al lado de la universidad, etc., yo podía de inmediato, de una vez, empezar a ponerme a estudiar, solo necesitando una conexión a internet para progresar, para seguir avanzando en este campo. Y finalmente, lo bonito de esta idea, y era una intuición de antes, pero también que quedó muy clara al final de terminar, es que este programa traía bastante flexibilidad, así que yo estudiaba solo lo que me faltaba si estaba tomando un curso, por ejemplo, y yo conocía un sub tema de ese curso muy bien, tenía la posibilidad de dejarlo, si hubiera algo que no entendía muy bien, yo podía profundizar más mi conocimiento en ese sub tema, por pasarme por otros recursos, que lo descubra mejor. Así que, en esta época de información muy amplia, tenemos finalmente la posibilidad de diseñar los programas de educación educativos muy flexibles, no hay como algo que tiene que ser tan rígido, podemos hacerlo a nuestra medida, ¿no? Eso al menos era mi intuición. y bueno, ya nos topamos con el gap, la brecha, el hueco entre, por si acaso están sentados ahí diciéndose, bueno, eso de hecho me parece una muy buena idea, pero el gap, la brecha entre eso y decirse de vuelta, bueno, mañana empiezo, mañana, realmente eso es una cosa que puedo hacer, que voy a hacer y las razones por la brecha son, pueden parecer en mi opinión un poco superficiales, de hecho, cuando yo decidí hacer este programa, de inmediato me pregunté, bueno, ¿qué pueden decir a mis colegas, a mis padres, cuando se vive en Nueva York, para bueno o para malo, o sea, todo el tiempo el mundo te está preguntando qué haces, a qué te dedicas, en esta situación, en ese elevador, por ejemplo, ¿qué iba a decir? También, mi idea siempre era regresarme para otra posición y necesitaba que no para mal una operativa, ¿sí? Además, había el tema de costos, además, había el tema de dónde hacerlo, así que, en términos generales, yo tenía esta idea que me parecía genial, pero había como cuestiones prácticas, así que, pasándonos por la segunda parte de esta charla, yo quiero presentarles una guía práctica para hacerse, perdón, para hacer este programa ustedes mismos. Otra vez, esas preguntas que me quedaban, que me estaban preguntando, ¿cómo decirles a otras personas que emprendo este programa? ¿Cómo me mantengo motivado? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo pagarlo? ¿Al volver? ¿Cómo presentarlo en entrevistas? ¿Cómo presentar mi historia durante la experiencia? Si alguien me dice, bueno, durante la experiencia, ¿qué haces? Y explico, bueno, estoy, o sea, renuncié a mi trabajo y estoy leyendo unas cositas por la mañana y me preguntan, pues, estás de vacaciones, ¿verdad? Y digo, o sea, no, no, o sea, estaba pensando aún antes cómo me iba a presentar en esas situaciones. Así que, ya se estrena, se presenta una mini guía práctica para ustedes para que se lo puedan replicar. Y en este esfuerzo quiero hablar de los siguientes temas. En primeros, ¿cómo saber si esto es para mí? Si el Open Source Machine Learning Masters realmente me quepa a mi camino profesional, a mi pasión por Data Science, por construir modelos matemáticos en código, ¿cuáles son las logísticas de este programa? ¿Cómo se compila un currículo? ¿Cómo mantengo un horario? ¿Un sentido de urgencia y dónde cabe ese tema en todo esto? Quizás otras metas personales, otros objetivos, goals, personales en paralelo. y finalmente postular por la siguiente posición. La siguiente posición, perdón. ¿Les parece lógico todo esto? Si como se hubieran o se fueran aprender, emprender ese programa, que se preguntarían cosas, cuestiones tales como como estas? ¿O no? Lo tienen matado, claro. ¿Ya? Ok. Bueno, primero, ¿cómo saber si este tipo de programa es para mí? La primera cosa que consejo, si estás condenado por tu pasión por este campo, si ubican la oportunidad de consumir todo el conocimiento que está disponible en internet, este tipo de programa puede ser para ustedes. si te sientes bien siendo diferente, porque no van a tener muchos amigos que están haciendo lo mismo para nada, ¿ok? Aquí en México, en Estados Unidos, no importa donde sea, no vas a tener muchas personas alrededor de ti haciendo lo mismo. Así que si pueden ser, si se sienten cómodos siendo diferente, como presentándose a una fiesta, bueno, esto es lo que estoy haciendo, estoy condenado por mis razones por las cuales estoy emprendiendo este programa, porque es algo que se ve, en mi opinión, dentro de diez años no va a ser tan radical, pero en este año, en el año pasado, donde lo hice, en el próximo año, va a quedar radical, en mi opinión. En Nueva York, por ejemplo, el mundo de tecnología profesional es uno que es muy meritocrático, así que a la mayoría del mundo no le importa tanto a dónde fuiste a la universidad, es más como lo que tú puedas producir para aquella empresa ahorita. No sé tanto si es igual en México, pero a pesar de todo eso, aunque es muy meritocrático en Nueva York, por ejemplo, es algo que queda muy radical, diferente. y finalmente si te sientes dicha meritocracia en tus huesos, tú sabes como lo mucho que lo vas a matar, tú sabes lo mucho que vas a trabajar, lo mucho que vas a aprender, lo mucho que estás condenado por esta pasión, y como tú tienes en tus venas como con un año de estudio, me voy a volver como realmente más hacia el camino de experticia en este campo, que este programa puede ser para ustedes. Ay, mejor. Ahora hablando de logísticas, recursos educativos y costos. Para mí, los recursos educativos se nombraban MOOCs, los cursos abiertos nacidos en niña, libros escolares, blog posts como expertos, un medio de expertos en el campo, papeles académicos, un poco de Kaggle, que es una plataforma que lleva competencias de data science, por si lo conoce. Y espero que todo esto no les parezca como tan raro. Si estás ya como condenado por esta pasión, ya te has enterrado de todos esos recursos que están disponibles, ¿sí? Si quieres aprender algo, sabes como la cantidad amplia, blog posts de cursos, videos en YouTube de Mathematical Monk, por ejemplo, y cosas así. Así que eso era antes mi mundo, y durante ese programa este era mi mundo, y todavía sigue siendo mi mundo. Hay una cantidad gigante de conocimiento que me falta. Y se aprende así, se consigue así. Costos. La verdad es que la mayoría de estas cosas son gratis. Mi costo personalmente en mi programa, mi Open Source Machine Learning Masters, era un nano degree de Udacity, por si lo conocen. Es un mini bachillerato de tres meses o algo así, de dos semestres, que costaba $1,600 dólares. Pero como testamento a la ya mencionada flexibilidad, yo pasé por el primer semestre pero gastando $800 y luego decidí que bueno, ya de hecho viendo todo lo que va a venir, que yo conozco estas materiales y dije, bueno, yo dije que no lo voy a tomar. Así que ya estamos a $800 aparte gasté como $90 en un libro, 150 certificados y cosas de Coursera para tener acceso a respuestas a algunos quizzes o exámenes fuertes así, creo que gasté $20 en un curso de Kafka y creo que ya es todo y podemos dar como $200 de pues no sé, si hubiera más cosas, les damos $200 $200 no es nada pero obviamente comparado con qué es lo que cuesta un master formal es muy poco, casi nada. ¿Sí? Próximamente dónde vivir? Yo hice el mío de hecho en Marruecos en Casa Blanca y vamos a pasar por temas más personales después pero lo único que se necesita en este programa es una conexión a la internet ¿sí? Y en Marruecos la hay, aquí en México la hay, en Estados Unidos la hay, ¿sí? así que me pasé por Casa Blanca una semana estaba en Nueva York la próxima estaba en Casa Blanca y puse de inmediato a estudiar pasando todo mi tiempo en aprender pero en Casa Blanca o en cualquier ciudad que lo quieran hacer ¿dónde vivir? Y la verdad es que el lugar no importa tanto lo pueden hacer igual de bien en Marruecos como aquí en México no hay necesidad de viajar para nada otra vez este programa es decirse que el cuello de botella en el aprendizaje es el tiempo y ya pasarlo todo en aprender ¿sí? Y otra vez es algo que se puede hacer en otro lado del mundo o también acá en México para mí no hubiera sido económicamente factible hacerlo en Nueva York y es otra razón por la cual me fui a Marruecos próximamente donde trabajar yo no tenía como nada en Casa Blanca alquilé un departamento que tenía un escritorio o una mesa de cocina pero me hubiera vuelto loco trabajando desde casa así que por si quieren aprender este programa sepan bien que en todos lados del mundo más o menos hay espacios así hay comunidades tecnológicas comunidades de emprendimiento comunidades de startups y pueden ubicar a un espacio tal como este para trabajar yo personalmente estaba trabajando desde un espacio de coworking luego me pasé por la oficina de unos amigos míos pero si puede ser un tema importante obviamente y no es como nada difícil encontrar un lugar en el que se puede estar como motivado rodeado por gente tal como ustedes pasándonos por otro tema medio superficial pero igual de importante en mi opinión que es el de branding antes me quedaban esas preguntas que voy a decir a mis colegas que voy a decir a mis padres a mis amigos en ese elevador en esa fiesta etc que voy a decir así que antes estar condenado es muy importante en mi opinión porque la gente te va a mirar como de manera muy rara como yo no conozco a ninguna persona que haya hecho algo tal como este así que es muy importante enfrentar a ese como a esa energía con convicción esto es lo que voy a hacer por estas razones por mi pasión por este campo con una sonrisa gigante y como listo para confrontar el mundo y esa persona que está mirando el techo de reojo durante durante hay dos partes de esto la primera es la gente como en el lugar en el que en el que escojas hacer ese programa así que más recos por si les parece como muy raro aquí en México un programa de renunciar a su trabajo y lanzarse a estudiar full time el tema del bachinoni por si les parece raro era otra cosa así que me acuerdo estaba sentado al lado de esta chica muy linda que me preguntó ¿qué haces acá en Marruecos? y le dije bueno estoy muy apasionado por el campo de machine learning y que venía acá para pasar mis días estudiando leyendo libros matemáticos etc y me miró como estas de vacaciones entonces y le dije pues no estoy trabajando fuertísimo pero realmente eso no es tan importante la verdad pero cosa que es muy importante por si tienen planes de regresarse a donde veniste perdón por ejemplo yo tenía planes de regresarme a Nueva York para la siguiente posición y yo tengo mi otra vez es bastante superficial pero igual de importante yo tengo mi red profesional en Nueva York gente que me conocía antes con que he trabajado y con quien tenía ganas de trabajar otra vez esa gente me estaba no siguiendo de manera tan como obsesiva para nada pero en Twitter y cosas así esa gente dicha gente sabía lo que estaba haciendo así que mantener una presencia en Twitter para mí y otra vez es muy superficial pero igual de importante en mi opinión mantenía perdón mantener una presencia en Twitter era muy importante y me servía bastante y además mantener o publicar cosas a un blog era muy 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 importante también y eso sirve a tres fondos muy importantes el primero es que somos seres humanos así que somos muy bastante en el fondo inseguro no queremos estar como visto mintiendo bueno aparte mi presidente actual pero si vamos a publicar compartir cosas queremos como saber lo que estamos publicando queremos como publicar cosas buenas publicar cosas de calidad así que mantener un blog sirve de concretizar conocimiento cosas que estás aprendiendo segundamente sirve de mantenerse relevante en los ojos de dicha red profesional las personas que saben lo que estás haciendo en por ejemplo Marruecos como a ver perdón bueno si tú renuncias al trabajo estás bueno fuera del país haciendo otra cosa y finalmente te da todo de qué hablar en las entrevistas que sigan si la mayoría de mis entrevistas después comenzó con o sea Will qué chido lo que estás haciendo te va bien si empezamos por 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 hablar de tal publicación de tal proyecto que publicaste y les decía sí obviamente o sea entiendo el tema perfectamente yo solo yo mismo y finalmente después es bastante similar a el de antes y es como tener esa convicción ¿sí? porque vas a entrar en entrevistas y las personas sentadas frente de ti en esa mesa te van a preguntar qué has estado haciendo en los últimos diez meses y es muy importante contestar por por esta pasión gigante que tengo estaba estudiando todas mis buenas horas del día consumiendo tanto como pudiera en este campo y en Nueva York al menos y me imagino que es parecido acá como intentar bueno todo el mundo quiere contratar a gente que está motivado por su campo quiere contratar a gente que sea como muy autodidacta que pueda aprender sin mucho input de otras personas en el equipo como personas que son muy motivadas por sí mismos así que mantener esa convicción en las entrevistas que van a seguir es muy importante más logísticas iguales importantes visados en cualquier situación de viaje es muy importante de seguir las reglas de visado pues que sean muy emocionados por el programa que vayan a aprender y se les olvide como echar un vistazo a las reglas de visados y llegan a tal país y como tras cuatro meses la policía te esté persiguiendo porque has como overstay tu visado no es una buena situación así que por favor que sigan las reglas de visados comunidades muy importantes somos seres muy sociales así que en Casa Blanca no conocía a nadie más o menos pero me ponía a encontrar gente tal como ustedes en México Marruecos en casi cualquier como grande ciudad cosmopolita del mundo a comunidades de emprendimiento comunidades de startups personas como ustedes así que es posible el punto realmente es que es posible encontrar buena comunidad buena gente en cualquier parte de este mundo y que aunque realmente vas a ser la única persona vas a ser la única persona haciendo este tipo de programa ya sea en México o sea en Marruecos igual aún estás como rodeada por buena gente que te vaya a entender por lo menos un poco lo que hayas decidido de hacer el tema de seguros igual de divisados es muy importante es muy básico pero es aún más importante de pensar en qué va a pasar si se rompe mi compu porque sin compu están como perdidos más o menos así que es muy importante antes empezar pensar en qué va a pasar si se rompe dónde se va a reparar cuánto tiempo va a tomar cuánto va a costar compilando un currículo obviamente es un tema muy importante pero desafortunadamente es como un poco fuera del scope de esta charla y las razones son dos la primera es que este programa es para personas que ya tienen en cuenta lo que quieren estudiar que se están diciendo día por día si solo tuviera más tiempo para estudiar me estoy muriendo por tener más tiempo para dominar toda esta lista de recursos que quiero recorrer ¿sí? esta es la primera razón por la cual no voy a como prescribir un currículo la segunda es que de hecho este programa puede ser muy bueno para personas justo entrando en el campo para principiantes en el campo de data science ¿por qué? porque aún en Estados Unidos por lo menos no hay como muchos buenos programas de data science universitarios esto es gratis esto es flexible esto se puede empezar mañana así que si eres principiante en este campo le puede 10 minutos le puede servir bastante también pero en los dos casos o sea y para hacer más testamento a lo bonito de este programa es algo muy flexible así que lo pueden diseñar a su medida bueno mantener un horario y un sentido de urgencias mantener un horario había mucha gente que preguntaba bueno Will cómo te mantuviste motivado y para mí la verdad es que era muy fácil porque otra vez estoy muy apasionado por este campo y era mi sueño tener todo ese tiempo a estudiar pero para bueno en cualquier caso mi consejo es que lo traten como un trabajo normal que no se diga bueno estoy de vacaciones y aparte voy a estudiar un poquito cuando tengo energía etc que lo traten como un trabajo normal lo que le sirviera antes le va a servir en este caso también levantarte a una cierta hora hacer ejercicio etc da igual en este programa esto me sirvió bastante en mi experiencia segundamente un sentido de urgencias y esto era una intuición muy importante para mí también cuando estás haciendo ese programa hay un cierto sentido de urgencias cuando estás en un empleo ensalariado como se está cambiando un cierto upside empresarial empresarial para un suerdo fijo y garantizado que te llegue como cada dos semanas pero en emprender ese programa te estás sacando esa alfombra más o menos y poniéndote en una situación mucho menos segura así que como seres humanos tenemos este impulso de fight or flight no hay como un suerdo garantizado no hay como una posición garantizada de vuelta estás como libre con tiempo y nada más así que se instala como orgánicamente un sentido de urgencias y es muy fácil o para mí era muy fácil por lo menos como estudiar trabajar un poquito más fuerte porque el punto era pasar todo mi tiempo en estudiar y bueno pasaban mis ocho horas mis nueve horas pero también los fines quería estudiar un poquito porque yo quería yo tenía este sentido de urgencias así que que lo miren que lo vean como un feature and not above de este programa de instalarte un sentido orgánicamente de urgencias no esforzado pero orgánico otras metas personales en paralelo otra vez como lo bonito de este programa es el tiempo y en ese tiempo la flexibilidad que te ofrezca así que otra vez yo decidí de hacer mi maestría open source en machine learning marruecos porque al mismo tiempo y como todo aparte yo tenía las metas de llevar mi francés desde el 70% hasta el 90 y pico o algo y también de vivir la experiencia de vivir en un país medio árabe de hecho así que hacerlo en marruecos me daba la posibilidad de hacerlos todo al mismo tiempo y el punto es que es para que todo el mundo se dé todo el mundo se diga de lo que realmente quieren lograr en estos momentos y de cómo compilar una situación un programa un horario una situación de vida que te permita lograr ojalá todos al mismo tiempo y finalmente postular por la siguiente posición otra vez esto va a salir como muy fácil de hecho si trabajaron muy fuerte en este programa ustedes habrían producido bastantes materiales muy buenas proyectos muy impresionantes conocimiento muy amplio así que por si están en una situación tal como imagino que es parecida aquí en México pero como para mi una situación en la cual estaba sentado frente de personas que estaban buscando personas motivadas personas que tienen como un portafolio público de sus proyectos yo estaba efectivamente como un compilador de proyectos profesional en este programa yo salí yo escribí como 15 publicaciones técnicas que llevaba a las próximas entrevistas y para bien o para mal como hay mucha gente en mi mundo profesional que te pida que te pide como un espacio para un espacio público para compartir tus proyectos un blog y bueno no importa realmente si tengas si tienes el tiempo para compilar esas cosas se te piden esas cosas iguales así que efectivamente estaba compilando un portafolio full time por 10 meses cosa que me servía bastante en dichas revistas y para terminar el punto de todo esto es que una educación de calidad fenomenal ya es gratis en internet y ya sea por cuatro horas el fin de horario completamente full time tú te puedes volver experto técnico en este campo con tan solo una conexión al internet y es muy importante quedar claro de que estoy hablando solamente del lado técnico porque hay los lados de los éticos también hay los lados de la comunicación también cosas que en este campo son muy muy importantes y realmente no vas a aprender como éticos no vas a aprender herramientas perdón talentos de comunicación como trabajo trabajando tú solo como todo escondido por diez meses esas cosas son iguales importantes pero en cuanto a una experticia técnica ya se queda en línea democráticamente una educación de calidad fenomenal y por muy poca plata así que mi cosa mi aviso mi consejo a todos realmente es que sean el tornado sí y es decir que es darse cuenta de lo anterior de que una educación fenomenal ya es gratis y disponible apartar a partir perdón de ya mismo en internet así que siendo el tornado es decir que no voy a parar de aprender es decir que 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 nadie me puede parar para aprender que voy a matar todo lo que esté en mi camino de aprendizaje que estoy consciente de que todo lo que me toque aprender está en línea mayormente gratis y disponible a ser consumido y ya gracias a todos por escuchar si bueno tengo tres preguntas y a we're hiring slide of course si señor que me a jugar leton lo podemos hacer lo que Con toda tu experiencia, con todo lo que ya has trabajado, ¿qué tipo de valor le pueden agregar a los otros? Gracias. ¿Todos entendieron la pregunta? Sí. De hecho, en mi opinión, yo no creo que el Machine Learning es una novedad. De hecho, sea una novedad. Y les puede parecer un poco raro. Pero creo que lo que hago profesionalmente no es como históricamente significante. La razón es porque realmente estabas viviendo con la tercera revolución como industrial. Y las primeras dos, la cuarta, bueno, como la última, ¿sí? Y las anteriores se trataban de competencias físicas. Que ampliamos competencias físicas con máquinas. Y lo que estamos haciendo con Machine Learning es muy, muy, en mi opinión, parecido. No es ampliar a como... No es como inteligencias mecánicas, sino ampliar a como trabajos mentales que requieren como... I'm going to switch to English for this. Sí, sí, sí. No hay nada nuevo en lo que estamos haciendo. Yo soy un rollo de aprender. Yo soy igual. Sigo estudiando y me gustaría tener más tiempo para estudiar. Pero cosas que me pasan muy seguido. Tipo, empiezo un cursero, no sé, que acaban de poner de métodos bayesianos, de Machine Learning. Y acabas en cursera y traerás los Jupyter Notebooks o lo que sea. Pero muchas veces me quedo como con el... Ya me metí como todo este conocimiento nuevo. Y ahora que como que no lo dejo que se oxide ahí. Sino como hacer un proyectito o algo. Como para sentir que todo lo... Porque incluso los curseros tengan sus Jupyter Notebooks, sus ejercicios. Muchas veces siento que es como parecido a la clase en ese sentido. Lo aprendes y está padre. Pero cómo hacer que no todos los cursos y las cosas que aprendes se queden como... Que te llenes de conocimiento teórico y hasta ahí. Gracias por la pregunta. Otra vez, yo no creo que esto... Que la respuesta, que la solución sea especial. Si yo hubiera tomado un curso de Biología, por ejemplo. Yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera como ordenado los Notebooks. Hubiera como hecho los ejercicios. Me hubiera quedado igual. Con todo esto en mente, pero realmente como no concretizado. Igual de Machine Learning, igual de como cualquier campo. Es una cuestión práctica. Es una cuestión de experiencia. Que es una palabra un poco... Como que te dice que esto es para mí, no para ti. Experiencias como esta muy moralla. Como un poco, no sé, dura. Pero experiencia quiere decir práctica. Es una cuestión de tiempo y una cuestión de esfuerzo. Así que te aconsejo que sigas. Te aconsejo que lo hagas otra vez. Te aconsejo que tomes otro curso. Te aconsejo que busques a gente con quien hacer proyectos así. Yo estaba haciendo esto por cuatro años. Así que ya tengo un poco de esa experiencia. Pero hace tres años, hace tres años y medio, yo no lo tenía para nada. Yo estaba en la misma situación. He trabajado muy fuerte, por lo menos por mi pasión que llevo. Así que te aconsejo que sigas.